Ando con el demonio blanco, te metemos en un baúl Todos me tenen envidia, soy David y tú eres Saúl Como Ñengo yo me compro un full Loco te colgamos de una cuerda y quedas de color azul Toda mi cabra no me mete Andamos tirados en la guagua 4507 A la mierda y caen 27 Andamos montados en la movie, la nota viene al carete Mucho baqueo, mucho money Yo hoy estoy bien caro y no es Bad Bunny Yo no soy cubano pero ya mismo soy Tony Paso por encima de estos trolis, ustedes son ricos Yo soy Gucci, ustedes pichos boni Pal de anillos aunque yo no me he casado Me casé con el dinero, la muerte está de mi lado Todos se quedan trocos bien paralizados Te damos 15 tiros y te dejamos enterrado Los más güeyes estoy arriba y me quieren tumbar Todos me tienen envidia y no les voy a bajar Los tambores no cometan errores Ustedes se creen reyes pero solo son peones Mamabicho no me hables de residencia Baja pa' PR, me baquea hasta la audiencia No frontees si no tiene pertenencia Mencióname en un tema para entrar en contingencia Soy atorrico, todo el que me tira lo crucifico Esto es fácil mamabicho, fácil lo desmantelo Pásame ese filiante, préndelo No es ese zapato ni no me llega ningún básico To'a mi cabra no me mete Andamos tirados en la guagua 4507 Hablo a mi elica en 27 Andamos montados en la movie, la nota viene al garete Pero ustedes no tienen que mamarete Realidad infinita eso siempre prevalece Y a mi no me hables de calle que eso a mi me pertenece No le baje, pa' que vea que te mete un bofetón Acá pa' los enemigos, pa' los te caja un buzón Ya tu sabes Women is got a word Vestido de dolce y de leitbutón Y es normal Somos Tony Montana y Al Capone La droga es pa' los tecatos Te arrancamos a balazos Alcaeda como pacho Estamos en JM Bajan pa'l castillo Para ver quiénes más que eso tiene Como palo yo te mato a tus parientes Esta guerra está pendiente Te matamos hasta tus descendientes Te lloro en la paliza de puta Si tú te pasas por mi casa Te corre fuego para las venas A mí esto no me amenace Tengo más de mil sicario Ya hemos guerrillado con varios Seguimos en residenciales Y esta legión es contra los barrios Llegamos a la cima Luego las horas pasamos Papi, solo son negocios Y siempre vamos al grano Yo descargo el alma Y yo nunca estoy al calma Y mi gran amiga hace llamada mi alma Tu a mi cabra no me mete 4507 Habla mi el ICA en 27 La nota viene al garete Pero ustedes no tienen que mamar el bicho Un saludo ¡Gracias!